Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Marco Matiaschi, porque Marco Matiaschi se une al equipo Aston Martin que como sabemos presentó hoy de forma oficial su nuevo monoplaza, el AMR22 y bueno, el que fue el máximo responsable de Scuderia Ferrari durante parte de la temporada 1014 ficha por el proyecto capitaneado por Lorenz Strolli, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Marco Matiaschi es un viejo conocido en la Fórmula 1 como sabemos este italiano llegó a la categoría reina del deporte motor mundial como director interino de Scuderia Ferrari en el año 1014, un año bastante complicado para el equipo domiciliario Maranello luego de ser presidente y director ejecutivo de la división estadounidense de la marca automotriz creada por Enzo Ferrari en el equipo domiciliario Maranello confiaron en él para tomar la rienda del proyecto cuya presentación en pista era el Janne Fasto, modelo F14T, luego de 8 meses en el cargo terminó siendo sustituido pero ahora Matiaschi vuelve a una marca que está ligada al gran circo, en esta ocasión la británica Aston Martin hace una jornada la escudería inglesa anunció la llegada de este dirigente italiano como el nuevo director comercial y de marca global según se explicó en un comunicado Matiaschi, esto fue lo que se dijo supervisará la experiencia de los clientes de lujo de la compañía y de la integración de la marca y su producto en la Fórmula 1 como una plataforma de marketing global clave bueno, como sabemos así seguirá ligado de alguna manera al gran circo y también al automovilismo un sector en el que siguió trabajando desde su salida de Scuderia Ferrari en aquel tiempo, en este tiempo Matiaschi había estado ligado a marcas del mundo de la movilidad eléctrica tan conocidas como Farid Future y Ambition bueno, el mismísimo Matiaschi celebró su llegada al proyecto de Aston Martin y se lo agradeció entre otros a su nuevo jefe, el magnate canadiense Lawrence Stroll y esto fue lo que se dijo bueno, esto fue lo que él afirmó Aston Martin es el proyecto más emocionante de la industria automotriz en este momento estoy encantado de unirme al increíble equipo liderado por Lawrence Stroll y Tobias Morse en este cargo bueno, después de 109 años de historia Aston Martin está trayendo a una nueva generación de clientes con su próxima línea de productos que incluye coches muy lojosos y el regreso a las carreras formamos parte de un equipo hábil y apasionado a partir de ahora y espero ser el protector de esta marca tan icónica que se centra en el lujo y el alto rendimiento bueno, con esto el proyecto con el que intentarán progresar en pista tanto el canadiense Lance Stroll como el alemán Sebastian Vettel sigue sumando efectivos para tratar de alcanzar su objetivo a medio plazo y en apenas unos años de luchar por los campeonatos de pilotos y de constructores dentro de la Fórmula 1 cabe recordar que Lawrence Stroll ya fichó en los recientes meses a nombres conocidos del Gran Circo y también del Deporte Motor como el ex máximo responsable de la marca Bávara BMW en varios proyectos como Mike Crack como jefe equipo el ex jefe del equipo McLaren Martin Wilsman como CEO de Aston Martin Performance Technologies Eric Blanding que fuera máximo responsable de la aerodinámica del equipo Mercedes-Benz que se incorporará al equipo domicilado en Silverstone para este 2022 y dan follows con el mismo cargo pero en Red Bull que también llegará durante esta misma temporada 2022 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao